el problema es del pueblo quien nos elige. Saludamos a la vicepresidenta congresista María José Pizarro nos atiende a esta hora. Doña María José, bienvenida a la W, buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos en la mesa de trabajo, y para ti Julio, por supuesto, y para todos los oyentes, como siempre, un gran abrazo. Vicepresidenta María José, este tema de la moción de censura, no va siendo hora de revisarlo, porque ustedes en el congreso, pues, tienen unos tiempos, y unos reglamentos que cumplir para convocar a una moción, pero el gobierno también tiene el mecanismo de cómo distraerla o dilatarla. En el caso de la ministra del deporte, esa ministra debió ser destituida por el gobierno de manera fulminante, cuando se conoció la las imprecisiones, por no decir mentiras, que ha contado de la historia de los panamericanos, que nos costaron los panamericanos, y que nos van a costar mucho trabajo recuperar dos millones doscientos mil dólares. Era obvio que se fuera la ministra, pero no se fue, no se fue, porque los presidentes sostienen hasta sus ministros hasta que pueden. Cuando ya se vuelve un hecho la moción de censura, entonces ahí sí se va la ministra. ¿A usted no le parece que esa figura está mal diseñada? Pues bueno, evidentemente recordarán ustedes que nosotros siendo oposición también citamos varios debates de control político al ministro de defensa de entonces Diego Molano por lo sucedido en Puerto Leguizamo, pero también durante el estallido social, se citó también al ministro Botero, que renunció unas horitas antes a cuando iniciaba el debate de moción de censura. En este caso yo creo que ocurre algo un poco distinto en el sentido solamente de los tiempos, y es que aunque estaba radicada la proposición hasta que no sea aprobada y citada por el, pues por el, por en el orden del día, el debate de moción de censura, pues, pues, no no, no, no. Gracias. 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 Gracias.